es la voz femenina de Brad Frank. No, por Dios. No, a ver dónde, Carmencita, síganme en Instagram, arroba muy carmencita. ¿Qué haces? Dime, mentor, ¿cómo tú estás, bro? Buenas tardes, hermano mío, viendo el día un poco ñoño, así medio grisoso, pero acuérdense que los días grises también son parte de los colores, ¿verdad? No, pero si tú te quieres... Está bacano el día, me gusta así. Está bacano, está ahí. Si tú te quieres despertar y azararte, nada más tienes que salir a los tapones. Ay, Dios mío, muchachos, la palabra tan temprano. ¿Qué tal, rector? ¿Qué tal, rector? Bueno, estoy conociendo un poquito de los tapones de la capital, decidí salir a la calle y Carmencita tiene toda la razón. No sé si la recepción es buena. Estoy... Bueno, ahora mismo estoy en un helicóptero, de verdad que... Pide la parada ahí. Estoy ahora mismo viendo cómo va todo. Y la pitoniza, ¿no vino? Y en los helicópteros se hacen tapones, Brea. Mira, mira. No, 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 él pidió una parada, él dijo, démosle una parada, pero en los helicópteros... En el helicóptero. Sí, claro, porque esas rutas aéreas se complican, Carmencita, por Dios. ¿Cubercoctero? ¿Qué vas a... Ok, llévate de mí, porque yo... Si hay alguien que sabe en este país de helicópteros, no soy yo, pero me imagino que hay muchos helicópteros en el aire y que el tránsito se complica. ¿Cierto, rector? Es cierto, es cierto. ¿Y qué fue lo que pasó con Molusco, José Matos? Conchale, rector, ¿ustedes saben que la pitoniza... La pitoniza... No, la pitoniza de Domi. No, pero estoy yo. La pitoniza demostró que es Domi real. Sí. Molusco, en su programa, buscando un tema como para conversar con la gente, tocaron el tema de un comentario que hizo Amelia en un programa, donde Amelia decía que al único hombre que se le perdona una infidelidad es al hombre que tiene su dinero. que al que no tiene su cuarto no se le perdona nada. ¿Usted me va copiando hasta ahí, rector? Bueno, es lo que el rector llega. Lo que pasa es que está arrancado y sabe que a él no le aguanta. No, no, no. Entonces Dimo, déjame yo alejarme de este tema. También me dio una A.P. No, eso no es. Ustedes saben, señores, que los programas de panel agarran cualquier tema de otro programa, de TikTok, de Instagram... Lo desglosan. Y lo desglosan y lo llevan a la radio. Entonces Molusco y su equipo empezaron a hablar. Yo creo que utilizaron, o mal utilizaron el término del humor para dejar a entender como que ese tipo de acciones de Amelia era de mujeres, de las cariñosas. De mujer de la vida alegre, de la vida paga. Entonces Molusco le dio. Chévere. Bueno, pues la pitoniza se sintió, ¿verdad? Como dominicana al fin, se sintió aludida, se sintió ofendida y decidió defender a Amelia, señores, y le ha entrado a Molusco. Que los dominicanos nada más podemos montarnos pilas nosotros. Pero ¿cómo así, mentor? Que esos son reglas no escritas de los dominicanos. Entonces, rector, usted escuchó, la piton entró a Molusco porque Molusco se burló de Amelia. Y después que la piton le entró a Molusco, Molusco le respondió a la piton y le dijo, mira... No, se le fue la mano, se le fue la mano, se le fue la mano. Sí, se le fue la mano, hermano. Ah, porque cuando la piton llega y ahorita que le respondió. Se le fue la mano. Pero tú sabes, yo como que yo estuve el día, el día de ayer estuve en mi casa, estaba enfermo. Yo me dispuse, mentor, a yo ver todos los programas de Falándola para yo actualizarme, para yo venir hoy ready. Señores. Pero la piton se metió un problema, que la piton... Porque lo mismo que dijo Molusco de Amelia, lo ha dicho la piton. Lo que pasa es dos cosas. Lo que yo te dije. Dos cosas. Número uno, es aquí, es entre nosotros, es la dominicanidad. A lo mejor la piton conoce, Amelia conoce bien su trayectoria. Primero. Segundo, también la piton, hay que entender que la pitoniza es una periodista seria. O sea, la pitoniza, a pesar de que toda su chercha y la peluca ya acaba, tiene... Cuando la persona tiene su razón y hace algo malo, ella lo acaba. Pero si la persona no hizo algo malo y no toca ningún pito este tema, ella defiende. Porque no es que la piton se dedica solamente a acabar. Ella, cuando es un lado... Hay que tomar el lado positivo, lo toma. Y cuando hay que tomar el lado negativo, lo acaba. O sea, Mentor, lo que usted me está tratando de decir hace rato, ¿no? Pero lo que usted me está tratando de decir hace rato, ¿eh? Di lo que tú quieres decir. No, no, yo no, te voy a preguntar. Lo que usted me quiere decir, Mentor, que a Molucos porque no es dominicano no le sale di que señala defectos de un dominicano. Nosotros nos arrancamos a buscar. ¿Cuántas influencers no hay para allá? No hay mucho en Puerto Rico. Y cuando tú has visto a nosotros di que hablando di que... Nosotros hablamos de Carol, la tipa de... Carol G. De Carol la Jeva, la tipa de... Coral. Coral, Coral, qué sé yo. Es porque está con uno de aquí y tiene un lío aquí. Entonces, los dominicanos siempre entendemos a que... Un ejemplo, la pito le había dicho de todo a Amelia. Sí. ¿Y quién fue que la defendió? La pito. Porque entre los dominicanos podemos acabar, no es lo que no puede venir otro día afuera a meterse aquí. Pero... Ah, pues tiene razón también. Tú entiendes que... Molucos ha tenido muchos problemas, por ejemplo, con Yailin. Molucos se mete mucho en la vaina de aquí. Con Yailin. En las cosas de aquí. Que nosotros mismos la acabamos, pero él se quiere pegar de más del sonido dominicano. Molucos quiere ese dominio. Cuando él quiere contenido, es de la República Dominicana que le gusta, que lo busca. ¿Por qué no acaba la gente de Puerto Rico? ¿Por qué no hace su contenido interno? No, es que allá la farándula es distinta. La farándula ya... Allá la farándula coge otro color huyendo porque los tigres van y te frenan en la emisora allá mismo. Ah, por eso que él está hablando de lo de aquí. Claro, porque aquí nada más le podemos ir a frenar yola. No, yo te digo que según me cuentan, la farándula ya es distinta. Él tocó el tema de Anuel y esa gente que no ponen... Si tú supieras que yo no lo he escuchado, pero a lo mejor te lo olvidaba. ¿Tú no viste los programas de él? ¿Habló de esos chimes? No, pero te reitero, Mentor, a lo mejor él se le olvidó. Tú sabes que con tantas cosas... Se le olvidó el mal. Ah, por el de aquí. Moluco está... Está. Porque él todo es los dominicanos, hablarle a los dominicanos, acabar a los dominicanos. O sea, él tiene un programa en Puerto Rico hecho a base de Tirapacá. Él debió... Bueno, vi el hijo de él ahí que está cantando también ahora. Ay, sí, está duro, está duro, lo escuché. ¿Del que se filtró el video? No, no, mi amor, espérate que es otra cosa. Él debería de hablar del tema del chamaquito. Pero está, debería, por ejemplo, una molusco reacción. Está bueno el tema, yo lo escuché. Pero está bien, porque también en parte nos damos cuenta de que las figuras de aquí están creciendo internacionalmente porque ellas están siendo tema de otro país. Pero entonces la pregunta... Aunque sea negativamente, claro. La pregunta que le hago a Carmencita, a Mentoli, al público, que puede ir marcando al 809-562-2732, va cronológicamente. Sí. Lapito se dijo de todo como molusco por defender a Amelia. Eso trajo como consecuencia que Moluco le dijera de todo a Lapito. La pregunta que yo tengo es, ¿debe a Amelia entonces salir a defender a Lapito? Pero vamos a hacer una cosa. No, no es que debe salir a defender a Lapito. ¿Le sale? Ella debe de poner en su puesto a Moluco. No, y defender a Lapito también le sale. Mire, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar nosotros de teorizar sobre un problema que no es de nosotros. Y vamos a saber realmente de la fuente del asunto que Pito toca. prepárese usted, mire, usted que me está mirando, prepárese porque en este momento usted va a tener la primicia de escuchar de la voz de la afectada de la que le dijeron aquello con lentes, cómo ya se siente, qué tal le hizo sentir. Vino preparada para la lluvia. Vino preparada para la lluvia. Con un traje de lo que le dan a lo que le dan a lo que le dan a lo que le dan al perro negro. ¡Las Pito! ¡Las Pito! Bendito. Señores, con peluca y sin peluca la Pito dice de este lado y el día de hoy vine con peluca. Con peluca. Está muy bella hoy de negra. Hola, ¿cómo están? Bien, mi amor. ¿Todo bien? Bien. Concha le vale. Pito, ¿en qué problema fue que tú te metiste como lujo ahora por amor a Cristo? Bendito, Pito. Mi vida, es que creo que no fue ningún problema. Simplemente estábamos tocando un punto en el programa de Adornity TV Show. Estábamos hablando acerca de un contenido que ellos colocaron en su programa en Puerto Rico y después de ahí, mi amor, parece que le molestó que yo le di en la llaga. Ay, en el pelado donde pica. En el pelado, amor. Donde pica. Entonces ellos vienen y se llenan de odio en contra de este pobre ser humano. Ay, Jesús, desde este pobre ser humano. Mi vida, nos dijeron hurraca. ¿Qué? ¿Qué es eso? Y a mí nos dijeron hurraca. No, pero Pito, usted le dijo gorda a la de ellos. ¿A cuál? Bueno, en el programa hay una joven que es media llenita. La doña, la doña. Públicamente, públicamente, le pido excusas por esa forma como yo me dirigí a ella, pero por lo menos el día de hoy, incluso Carmencita lo dijo, ella se arregló porque ayer estaba fea, hoy está bonita. Como ya lo dije, sí, en el programa de ayer ella estaba X normal y hoy llegó, mi amor, esa hembra es mala. El comentario de la Pito la ayudó a que ella evolucionara. pero perdón, yo te dije, mentol, no es la doñita blanquita que está con Meli. Sí, que es muy profesional, muy buena. y Alan Warrington, es que se llama Meli. Y Alan Warrington, sí. Pero yo te dije, mentol, que yo vi todos los programas, ¿verdad? Sí. Hermano, esta mañana yo veo los dueños del circo, eso fue esta tarde, entonces yo salí mal. Lo están dando, este programa. Y yo, claro, y estoy viendo a la Pito dándole disculpas, pero oye, qué mardita disculpa, dice que no, mira, yo me quiero disculpar. Ahora, ella está con el de pito. Señores, oiganme una cosa, hay recursos que uno como producción y como talento utiliza. Número uno, cuando usted quiere decirle algo a una persona, uno dice, me lo mandaron por bien. Ajá. Número dos, me lo acaban de pasar. Número tres, esta noticia está en desarrollo. Esos son los códigos del farandulero. Esos son los códigos de producción y de farandulero. Entonces, en el programa de Molusco, colocan el tema de Amelia Alcántara, no estoy defendiendo a Amelia Alcántara, simplemente estoy dando mi punto de vista y estoy del lado de donde yo creo que tengo la razón. Ajá. Ok, entonces, ellos colocan el tema de Amelia Alcántara y ahí automáticamente comienzan a llegar bien, comienzan a llegar la información. Ah, pero esta fue la joven que en una discoteca a su pareja le dio una galleta. Ah, pero esta fue la joven que hizo esto. Ay, me llegó por bien tal cosa. Vamos a recibir una llamada. La llamada dice que Amelia Alcántara es una muchacha mujer fácil y todo eso. Mi vida, que el desorden sea con orden. Eso te indignó. Me indignó mi vida y se sabe y se nota que Molusco le encanta. hacerle coro al público dominicano porque es el público que le prende las redes sociales y su canal de YouTube. Yo te tengo dos preguntas. Ay, no, demasiadas preguntas. Dos preguntas y vamos con el público al 809-562-2732. Claro. La primera pregunta. Diga. Y esta la preguntó Mentor, genial. ¿Por qué Molusco no tiene ese nivel de apertura para la farándula en Puerto Rico? ¿Por qué él no hace ese tipo de farándula tan ácida en Puerto Rico con los puertorriqueños? Porque le frenan, ¿verdad? Sí, todo el mundo en Puerto Rico le tiene mala voluntad. Le tiene mala voluntad y no le hacen coro. Que le frena lo de Calle. Claro. Desde que él dice algo de una vez, mi amor, se le presentan en el estudio. Ok. Los diablos. Y aquí de República Dominicana a él le encanta utilizar a Yailin. Toquicha. Le encanta utilizar a Toquicha. Le encanta utilizar a Amelia porque a Amelia una vez le negó una entrevista. Ajá, pero oye, oye, y por ahí es que viene el dolor. Entonces, a mí me molesta cuando él dice en el contenido. Y si Molusco te invita para allá para que tú lo enfrente frente a frente en su programa. Ahí está. Con su pasaje. Pasaje primera clase. O hotel. Yo diría tu dieta. Pasaje primera clase. O hotel y todo. Dieta, dos, tres días ya. Un 3,000. Voy enfrente y defiendo a Amelia. Allá. Allá. En su casa. No bulto. Hay una dieta de un 3,000. Y si la letra pequeña del contrato es que tienes que perder el debate para que te entregues los 3,000. Te tienes que quedar en la casa de la gordita. ¡Vengo con mi cuarto! Te vas a tener que quedar en la casa de la gordita. De la muchacha. Ay, sí. Sí, pero es lo que te digo, señores. Todavía se prestan la ropa. Claro. Óyeme una cosa. No es el hecho. Y ojo. Critican a uno porque uno tiene una forma de hacer farándula donde uno se burla de la gente, donde uno utiliza un humor negro. Pero él, mi amor, en el programa ese día utilizó humor negro, se burló tanto de Harry como mío y nadie dice nada. Ay, Dios, es cierto. Yo me quejé y me sentí muy mal y no me reí. Y no me reí. Es que aquí no existe el bullying. Aquí nosotros no criamos ni eso. El bullying era una tienda de tenis. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos. Era el bullying. Veintisiete, tres, dos. Hello. Hello, muchachona. Dime, hermano. ¿Qué dicen ellos? Todo bien. Tú viste el lío de Molusco, la pitoniza. ¿A quién tú le vas? Oye, oye, lo que hay. Molusco es de lo mío, de verdad. Yo lo sigo y veo su contenido. Pero realmente Molusco tiene algo con lo... Como para aprender, en verdad, sus redes. Porque, por ejemplo, el título que él subió a Instagram fue que si yo qué con los dominicanos. Y cuando tú ves el contenido con Pito, que si yo qué, Amelia, que si yo cuándo. Mi hermano, si yo mencioné a Pito y mencioné a Amelia, ¿por qué te tiene que decir dominicano? No, mi hermano, ¿por qué me está mencionando a mí también? Yo voy a tus redes y te voy a decir qué es lo que está pasando. A ver, no hay esta gracia, hermano. Dice que tiene algo contra los dominicanos. Son estrategias que utilizan las personas que tienen que ver con el canal de YouTube. Porque él mismo se quejó también. Se llama Click Bay eso. Click Bay. Él mismo se quejó porque, dije que él, en el comentario, fue el que menos habló. Pero, mi vida, de los cuatro que están ahí, tú eres la figura de este programa, a ti es el que te van a colocar en la portada de YouTube. Pito, y todos son figuras, déjame decirte. ¿Cuáles son? Dime el nombre de la gorda. Tú misma dijiste que era Moluco, la otra figura redonda. Warrington y yo. Warrington y la señora, ahí está, con mucho respeto. No, pero yo ni para la gordita. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. Hello. Dime, hermano, ¿a quién tú vas? ¿A quién tú vas, Moluco? No, no, no. ¿A quién voy? No. Porque es que nosotros debemos entender que el mundo que se necesita está buscando su hijo y su madre. Se está cortando, bro. Busca señal. No, no, se fue, se fue, se fue, se fue. José, no es la pregunta de que aquí en tu bar. No, aquí en tu bar, mi hermano, porque también es todo. No, porque esto no es pelea. Están peleando, claro que sí. No, 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 es un debate. No, yo llamo una cosa, vuelvo y te repito, uno tiene una forma de hacer farándula. En ese programa de Molusco, también esa es la forma que ellos utilizan, con el bullying, diciéndole cosas a la gente, ofendiendo a todo el público. Entonces, mi vida, lo que es igual no es ventaja. Y vuelvo y repito, lo que me molestó es que tú dices que Amelia no es quizás tema para hablar en un programa, pero desde que ponen el tema de Amelia, arrancan los dientes. Adá. Adá de Amelia. Adá información, pero te pregunto. ¿Qué? Tú tuviste un acto de nobleza con Amelia. Tú esperas lo mismo, porque ya que Molusco te atacó, Amelia debería, debería también como que defenderte. No, mi vida, que yo no estoy en la cabeza de Amelia. ¿Me entiendes? Ahorita cree ella y se siente bien porque le están acabando en Puerto Rico. Ok. O sea, que cuando... Ahorita, mi amor, yo lo felicito y me cae arriba a mí. ¿Le tumba tu sonido? ¿Tú me entiendes? 09-562-2732, última, hello. Qué legible. Hello. Haz el radio, bro, haz el radio. Ok. Dime. Hello. Te escucho, te escucho. Este, Felipe Alberto Mejía de Chicago. En Chicago. Es para Paloma, por favor. Ah, sí, Paloma, déjale el mensaje, déjale. ¿Qué usted le quiere decir? ¿Qué es lo que va a hacer Lisey con Gilbert Gómez y ese equipo que no mueve las piezas que tiene que mover en el momento indicado? Por favor, uno está indignado con el equipo. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, hermanos, desde Chicago. Le dejó su mensaje. Se lo mandamos con una Paloma mensajera. Estamos quillados, estamos quillados, Liseyta. Es que él está viendo la liga, la UCA, perdón, la UCA Deportes y por eso le manda el mensaje a Paloma. Ahí está Paloma, queda grabado en la Universidad de la Calle. Bueno, pues nada, Pito, déjame decirte que Rafael Matos estaba planeando un viaje para, de la Universidad de la Calle para Puerto Rico y, si queda como el de Orlando moro, bueno. Esto es la Universidad de la Calle. Hello. ¡Oh!